No sé tú, pero yo quisiera creer El cansación que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado A extrañar el llano a la noche que me dejó De pensar con las gentes mis amigos En las calles sin testigos No sé tú, pero yo te he comenzado Hoy para amanecer Mis deseos no los encuentro Hoy de pie En las noches cuando duermo Si de un soño Yo me beso y tú No sé tú, pero yo te he comenzado No sé tú, pero yo te he comenzado Aplausos 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 No te veo en las noches cuando duermo Si te soño, yo me envergo Gracias, Juanita, muchas gracias Gracias, Juanita Gracias, Juanita Gracias, Juanita